Vamos al tema, renuncia presidente del partido de la liberación dominicana en San Francisco de Macorís dice se cansó de disputas el ingeniero Enrique Rosario García renunció de forma irrevocable de la presidencia municipal del partido de la liberación dominicana PLD y como miembro del comité central de la que fue miembro hasta el viernes 9 de febrero Rosario García envió una carta dirigida a la dirección nacional del PLD en la que deja saber su renuncia a la membresía del partido después de un cordial saludo dice Rosario saludo bochista sirva la presente para informar nuestra renuncia como miembro del partido de la liberación dominicana de igual forma como miembro del comité central y presidente municipal en San Francisco de Macorís expresa la carta la redacción del periódico regional El Jaya hizo contacto con el ingeniero Rosario quien expresó que simplemente se cansó de las disputas a lo interno del partido en el municipio esta renuncia llega a pocos días de las elecciones municipales recordamos que el PLD es parte de la unión de partidos que une además al PRD y a la fuerza del pueblo que lleva de la mano a una de las principales candidatas a la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís ahí están las imágenes vámonos a la pregunta del día pregunta del día considera usted que la renuncia del presidente municipal del PLD podría tener repercusiones en la alianza entre PLD PRD y fuerza del pueblo de cara a las elecciones esa es la pregunta 829-451-3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social Whatsapp ¿qué tú tienes ahí? bueno yo tengo aquí precisamente Enrique Rosario porque hemos querido escucharlo directamente de él cuál fue la situación queremos que él directamente se le explique a toda la teleaudiencia del programa de mañana buenos días Enrique buenos días Enrique buen día Yerlán escucho por ahí el profesor está Fulvio Reña y Francis Rodríguez aquí estoy un saludo a Fulvio y a Francis mi amigo Francis y Carolina un saludo especial Enrique todavía no ha llegado un saludo especial Enrique un abrazo fuerte Enrique gracias gracias igual para todos y cada uno de ustedes un placer Enrique la situación de su renuncia del PLD ¿cuáles son los motivos específicos que la motivaron? mira a veces tú plantear un motivo así de manera unilateral un poquito complejo porque las cosas se vienen dado y van circunstancias que van de una forma u otra a uno llevándolo a eso yo tenía más o menos unos 24 años como miembro del PLD y de manera agresiva trabajando en política podemos decir que teníamos los últimos 11 años aspiramos a algunos cargos internos a otros cargos externos altas y bajas normal pero fundamentalmente después que nosotros asumimos la presidencia del partido presidencia del partido en la vaca flaca del PLD por así decirlo ¿verdad? en el momento más flaco iniciamos un proceso de trabajo buscando avenimiento entre las fuerzas internas del partido que es normal que cada quien quiera más espacio del que tiene y lo fuimos haciendo a veces las decisiones por evidente del partido que se tomaban si un sector entendía que no le convenía pues sus acólitos lo primero que iniciaba era un proceso de descrédito por los chais internos institucionales del partido cuando tomaba una decisión que entonces el otro sector entendía que le favorecía a uno diferente siempre había un grupo o un sector accionando en contra de todo lo que uno venía haciendo ¿cuál sector es ese? es decir que abandonaron el centralismo democrático que nos enseñó Juan Bosch pero se supone que automáticamente se toma una decisión el partido y se lleva a la dirección municipal y esa posición gana lo que se está llamado principalmente es a defender esa posición hacia afuera como si hubiese sido usted mismo aunque lo hubiese propuesto eso es lo que debe de ser entonces a partir de ahí ¿tiene usted planes de irse a algún otro partido? mira yo Geyan Amado sabe que yo soy agrimensor no voy a dejar la agrimensura soy ingeniero no voy a dejar ingeniería y soy político no voy a dejar la política muy bien usted se va para un partido Enrique una pregunta Julio te quiere hacer una pregunta no sé si la escucha Enrique buenos días quiere decir que no había una correlación de entendimiento con la otra parte con el otro partido que forma la alianza no mira con relación al partido por ejemplo la fuerza del pueblo si yo entiendo y hubo un momento que lo planteé en mi partido el que era mi partido de que la alianza como se llevó a cabo en la provincia es como si hubiésemos regalado todo a la fuerza del pueblo o la fuerza de manera inteligente logró demasiadas cosas y te pongo un ejemplo sencillo en el municipio son cuatro distritos municipales ¿qué es lo lógico para una alianza? doido si somos dos partidos si somos tres partidos hay uno que cabe ese municipio y hay cuatro distritos ¿qué es lo lógico? políticamente o desde el punto de vista razonal porque un acuerdo se parte de la buena fe primero dos distritos más dos distritos nosotros estamos apoyando a ellos en dos en Jaya y en Senoví y nosotros dos ellos nos hicieron apoyar nosotros tuvimos que ir todo el mundo solo entonces ahí ya vamos perdiendo pero te lo pongo fácil si tú es la alianza lo lógico es que otro partido se está cortando puede ser que haya interrupción bueno tenemos más o menos el grueso de la información de las razones de la renuncia del presidente municipal ahí me escuchan si ahora si mira por ejemplo en Jaya en Jaya que le deseo suerte Raonel que es muy buena persona si Raonel Moya un saludo Raonel Moya no nos querían inscribir no nos inscribieron la subdirectora nosotros o sea la fuerza del pueblo en cabeza de la alianza y no nos inscribieron a la subdirectora fue hasta hace más o menos un mes que tuvo que renunciar a la que ellos inscribieron para inscribir a la nuestra lo mismo pasó en Senoví o sea que aparte de apoyarle no nos querían dar las subdirecciones o sea tú eres el visto ni la visa nos querían dar entonces yo digo acá fue que negociaron en Santo Domingo esta provincia por otra debieron por lo menos decírselo a uno y no poner a uno a trabajar a invertir tiempo a invertir recursos sencillamente para darle prácticamente ganancia de causa en la mayoría de las cosas a la fuerza del pueblo bien gracias muchas gracias Enrique Fulvio adelante bueno aquí para ser breve dentro del párrafo de redacción de mañana una de las cosas más importantes que resalto es que esta renuncia llega a pocos días de las elecciones municipales recordemos que el PLD es parte de la unión del partido que además del PRM del PRD y la fuerza del pueblo que lleva de la mano a una de las principales candidatas a la alcaldía del municipio a esa candidatura una renuncia del presidente del PLD y que no viene solo viene también con otros intermedios otros que son intermedios vienen también que no vienen solo que no vienen solo que no vienen solo bueno eso se va a saber pronto eso son asuntos está más que evidente que Enrique Rosario se va para el PRM porque él está haciendo una crítica a la alianza evidentemente no está con ninguno de los Estados Unidos no habrá un acuerdo de mosquiteros anoten la fecha yo le doy el dato se va para el PRM vamos a esperar que Fulvio termine lo fuerte lo fuerte es lo fuerte es que sea tan cercano a unas elecciones que lleva como partido aliado a una candidata eso le va a dar le dio duro y le va a seguir dando duro ¿por qué? porque toda la estructura que tiene que ver con unas elecciones en cada colegio en cada recinto va a ser totalmente modificada totalmente modificada con la ida del presidente del PLD aquí en San Francisco de Macorís con 23 intermedios y muchos intermedios bien y el Jan bien miren yo honestamente que vaina con la política que he visto algunos amigos de diferentes partidos por ejemplo como es el caso de Manuel que no es amigo mío Manuel Jiménez allá en Santo Domingo Este que cuando perdió de Divo Astacio entonces ahora dice el amor no se puede forzar voten porque ustedes quieran es decir no respeta la línea partidaria no es democrático usted perdió perdió y resulta que yo he visto he visto muchas personas que luego de durar 20 años en el PLD y luego de que la gente del PRM decían que yo era ladrone ahora entonces van pasando todos en filita hacia el poder y eso realmente a mí me da mucha pena porque eso lo que termina es haciendo la política un chiquero una posilga de la política no estoy diciendo que Enrique Rosario sea eso no, no, no yo tengo que respetar las decisiones de cada quien pero a nivel general la política eso le hace mucho daño a la política porque la gente tiene que hacer por convicción penosamente y le agradezco mucho a Enrique la llamada pero penosamente la estructura de lo que él está diciendo no está basado en nada porque usted dice por ejemplo en el caso ¿verdad? es el partido que hizo alianza hace tiempo que usted entonces debió renunciar a la posición primero que tiene que es lo correcto usted renuncia a la posición que tiene la cede a otra persona para que asuma como presidente de ese partido y luego usted se retira porque dice que no está de acuerdo con la candidatura pero a esta altura de juego evidentemente hay un acuerdo con un partido que evidentemente es el partido que está en el poder no habrá un acuerdo de mosquitero es lo que se vislumbra ¿verdad? y ojalá que Enrique luego pueda venir aquí a explicar lo que yo veo lo que yo veo que no soy tonto lo que yo veo es que hay un acuerdo entre el PRM y Enrique Rosario y esperaron este momento para que él renunciara de la posición del partido que tiene pero esa es la política esa es la política por eso te deben a Gille que ayer aparece con una gorra de Carlin Chávez cuando hay un acuerdo entre el reformista y el PRM bien un fiasco para Gille Francia adelante dice Gille dice Francia que es un fiasco para Gille y lo de Enrique no es un fiasco no porque te conviene a ti no 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 la cabeza no pero déjame explicarte tú no sabes cuál es mi posición es un poco de Gille que le mandé al whatsapp hay explicaciones lógicas lo de Gille personal de aquel lado se me roba es lógico lo de Gille personal ya yo establecí entre mis colegas amigos que es un asunto personal al cual yo no me puedo agregar no es político de Gille y de dos dirigentes más porque supuestamente cuando Mercedes fue vicealcaldesa ha pasado Gille con una gorra roja de Carlin Chávez entonces cuando eso es darle al partido al cual él dirige y motivó una una alianza entre las que nos encontramos nosotros la fuerza nacional progresista y decirnos que ellos son aliados al PRM y que nosotros debemos de seguir como borrego detrás de una de una antipolítica que no se refiere a la que decidió el partido nacional porque ellos todos estaban sentados el día que proclamaron a Luis Abinader con el presidente sí pero aquí en lo municipal no entonces su obligación que va a salir Alex Díaz en su en su boleta en su boleta en la en el nivel de alcalde y 12 regidores dentro de los cuales me encuentro yo en la boleta al nivel de regidores es una antipolítica y una una estrategia que me apena porque se le está diciendo a la a la población que el centralismo democrático que lo que elige la mayoría ustedes se se convierten en retrógadas pero con el caso de Enrique no no es lo mismo el centralismo democrático es lo mismo el partido decidió eso no funciona es la política ahora bien lo que pasa que Enrique si hizo lo correcto que renunció Gillo está dentro en el partido reformista y está haciendo 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 alianza haciendo alianza oye tiene la la boleta alternativa con alianza con el alcalde Alex Díaz si entonces está haciendo política con su estructura de regidores como si estuviera apoyando a la otra facción que no que no lo quisieron al partido reformista ahí adentro entre esos tres quiere decir que la alianza rara como dijo Danilo tiene problemas en lo interno y te voy a dar otro dato él Enrique sabe que la candidatura a la alcaldía de San Francisco de Macorís es una candidatura en cuerpo ajeno el candidato es Luis Ernesto por eso que él dice que ellos saben que iba a gobernar el PRD y que en los distritos municipales entonces ella es una candidata de un candidato en cuerpo ajeno porque el candidato detrás como lo dijo ahí cuando vino aquí yo no estaba que él estaba echando todo por el todo entonces pero Luis Ernesto se la está jugando el político pero pero ella yo creo que sería mejor bueno ese es mi pero soy yo que estoy diciendo nadie está diciéndome lo que yo debo de decir Luis Ernesto modificó y y y y y y pues mire yo creo que la gente debe votar por un candidato concreto que tiene experiencia que tiene bien gracias verdaderamente no te no te me no te me acelere que ya yo te no no pero ya pero ya yo te concluye los ánimos se van a observar que yo diga lo que quiero decir no 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 yo no a mí no me importa lo que tú digas dilo dilo te voy a dar dos minutos de lo mío dilo yo le di el tiempo adelante adelante cuando se trata de esta alianza rara se nota que hay dificultad entre los tres partidos la ida de Enrique Rosario dejó de creer en el partido y en esa candidatura rara que a la vez se llevaba de paso todo lo que ellos pudieron obtener como fuerza del pueblo lo dijo ahí se va a juramentar con la alianza cuando hablamos de este tema la alianza lo que trae es una candidatura en cuerpo de otra persona Carilín no tiene todavía el background para la madurez que es diferente a él ahora que cuando habló de la organización Prado bueno la organización Prado es un proceso que lleva el ayuntamiento lo que está pasando y yo lo expliqué que el ayuntamiento no hay contra de algo ya está bien ya está bien está bien cállate porque ahora me toca a mí es que la gente le toca a mano es que la gente le toca a mano miren todo lo que digamos aquí y todo lo que se diga por ahí con relación a las renuncias que cosa no quiere que yo haga yo te voy a dejar el programa porque yo por hablar no tengo problema si tengo que callarme me callo mira ya en serio en realidad lo que se diga acá todo va a ser producto de la pura especulación porque incluso hay un elemento que yo lo he mencionado con cierto nivel de jocosidad del asunto de acuerdo de mosquiteros bueno porque la esposa de Enrique trabaja con Franklin el senador no miren yo estoy seguro yo estoy seguro de que Enrique Rosario se va a juntar con el PRM sí o sí tú no lo sabías escríbalo tú lo estoy diciendo entonces te va a llegar la invitación tú verás que sí todo va a quedar en el plano de la pura especulación yo pendejo no soy y definitivamente el resultado de esa decisión de hoy no se va a saber y tampoco hay tiempo para elucubrarla producto de que está muy cercana a las elecciones qué sé yo a mí me parece que es una renuncia inadecuada es un momento inadecuado de una persona que tiene un compromiso con una organización que eso que está reclamando ahora pudo haberlo hecho porque esta alianza cuántos meses hace que se viene hablando de la alianza y de lo que le iban a dar a cada quien hace muchísimo tiempo entonces si no tuvieron las condiciones la capacidad en su momento para lidiar con la alianza o para negociar con la alianza una mejor posición no venga ahora a usar eso lo que no pudiste hacer aquella vez no lo venga a utilizar para renunciar en el peor momento es que no se ponen de acuerdo doctor según me dicen viene paliza para San Francisco juramentar me estoy adelantando me dicen que mañana juramentando a Enrique Rosario oye esto oye esto oye esto al capitán al capitán del barco aquel tú te estás poniendo igual que Francis tú sabías no no yo lo que estoy hablando no porque lo que pasa te estás poniendo igual que Francis no te ponga igual que Francis está hablando de una vaina y después habla de otra no 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 cuidado déjame decir esto para no volver sobre mis pasos el capitán del barco aquel que naufragó frente a la costa de Italia se acuerdan creo que era un crucero la cuestión es que él se tiró junto con la gente que salió adelante lo juzgaron y lo cancelaron jamás puedes ser capitán de un barco ¿por qué? porque tú no puedes saltar del barco cuando el barco se está hundiendo si es que eso estaba pasando ¿tú me entiendes? eso de la disputa indica como una especie de hundimiento yo pienso que él no actuó como un verdadero capitán que lo era porque si hubiese sido un miembro cualquiera yo digo no hay problema que renuncie tú a él que quiera pero el presidente municipal óyeme dime ahora Francis Rodríguez lo voy a dejar ahí que hay que explicar claramente que son cosas muy distintas cosas muy distintas la del partido reformista está aliado al PRM Ale va a aparecer en la boleta del PRM y cuatro dirigentes deciden no apoyarlo pero Gille no tiene mando ni dirección en el partido de Forlita pero fíjate no es lo mismo Miguel Ángel Díaz Alejo nuestro amigo también está en la misma posición pero no lo compara porque ninguno Miguel Ángel no tiene dirección no pero son los presidentes del partido yo no sabía realmente es una contradicción es decir que tu partido lleve a un candidato mira te lo voy a poner más y tú no lo te apoyas te lo voy a poner más sencillo es una contradicción nosotros la fuerza nacional progresista no pobrecista ya no es pobrecita mira cuando empezamos a definir lo que era Danilo Medina en ese gobierno de Danilo Medina y nosotros éramos empleados si lo vamos a criticar no vamos o te quedas y te callas muy bien señores atención según tengo la información que tengo que confirmarla ahorita en 27 minutos mañana estar aquí abre la farmacia juramentando supuestamente a Enrique Rosario en 27 minutos abre la farmacia San Miguel la fuente me dio esa información yo no puedo asegurar es que viene venía venía con antelación no había pasado ah que viene para acá mañana pues yo no lo sabía ay Erjan ay Erjan se modifican todos los cuadros de los recintos y los colegios a la alianza hay que rescatar la alianza rara la alianza que hablo de rescate hay que rescatarla bueno señores a la alianza a la alianza